Santa Sede. Cardenal Piacenza, los sacerdotes deben enfatizar que la confesión sana. La confesión sacramental tiene habilidades sanadoras que los sacerdotes deben enfatizar especialmente para ayudar a llevar el amor y el consuelo de Dios a un mundo dañado por dos años de la pandemia del coronavirus. Ese es el consejo del Cardenal Mauro Piacenza para los confesores, quien destacó la urgencia de su trabajo por la humanidad. En el tiempo de Adviento, todo confesor está llamado a mirar y con gracia sobrenatural, de cierta manera a identificarse con Juan el Bautista, repitiendo al mundo, he aquí el Cordero de Dios, dijo Piacenza, el penitenciario mayor de la penitenciaría apostólica. Su ministerio es un tribunal de la sede apostólica que tiene jurisdicción sobre las indulgencias y la absolución de los pecados más graves. En un mensaje a los confesores para la Navidad de 2021, el Cardenal dijo que el acercamiento de la Navidad es un momento para enfatizar aún más esos aspectos de la sanación del Sacramento de la Reconciliación.